hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas nos hemos dado de alta en bien punto tec vale aquí tenemos nuestra room particular en la cual pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 22 holders son aquellos que tienen nuestra clave nuestra llave y bueno pues ven estamos publicando todos los vídeos con antelación aquí también estamos regalando todos nuestros cursos a aquellos que tienen dos llaves nuestras tiene dos llaves pues tiene la posibilidad de recibir nuestros cursos totalmente gratis y simplemente tenéis que registraros aquí cualquiera que quiera registrarse le podemos enviar pues un código de afiliado gratuito vale no simplemente es para que os deis de alta tenemos 78 sin utilizar cualquiera nos escribís al mail del canal y os lo enviamos y nuestro nuestro chat es básicamente el nombre de twitter arroba taller de inversión 1 vale entonces simplemente indicar que estamos exclusivo de con contenido exclusivo en clientex barra taller de inversión 1 así de sencillo es bueno pues está bastante bien porque al final solamente aquellos que tienen tu que pueden ver las cosas de forma anticipada y tiene una ventaja para nosotros y para en general que aquellos que quieren verte pues pagan por verte y si ya quieren dejar de verte simplemente venden la llave recuperar el dinero y ya está así que nada aquí tenéis nuestra nuestro chat particular 22 holders a los cuales estamos agradecidos y simplemente pues vamos analizando y vamos colocando vídeos de todo lo que consideramos imposible interesante analizamos las diferentes cripto monedas en frien punto teca lógicamente luego al cabo de unos días lo publicamos en el canal y ahora el vídeo principal hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vamos a hablar de tres criptos que los habéis pedido ver a city vale v r a esta es rocket chain markets buena pinta y real yo bueno nos fijamos primero en ver a city vale problema 10 por ciento en circulación solo vale hay 100 mil millones de tokens y sólo 10 mil millones en mercado entonces eso es un poco de mal rollito claro aquí qué es lo que ha pasado pues ha pasado lo que tiene que pasar primero sale sube un poquito se mata hasta los 0.000 45 y desde entonces pues tiene pues prácticamente multiplica por 20 vale o más mucho más aquí sería un 0.0 por 100 prácticamente ha multiplicado por 200 vale capitalización de mercado pues aquí la tenemos muy baja y ha multiplicado por prácticamente 200 a ver estando en niveles muy bajos de capitalización pero claro sólo tiene el 45 millones aunque en realidad son 450 millones esto es lo que nos jode vale este tipo de cosas son las que nos despista entonces qué hacer pues sencillamente desde nuestro punto de vista esperar a que caiga estos niveles es algo interesante es decir tú puedes colocar una orden de compra primero cotizar un montón de chai principalmente qcoin gate punto io vale aquí tenemos el gráfico entonces ahora mismo lo que estaríamos esperando es que se matase otra vez es decir que cayera a niveles como están aquí aproximadamente colocaríamos una orden de compra pues en esta zona vale pues exactamente al 10 por ciento del nivel que está vale ahora mismo está en 0.0044 pues le pondríamos no que coño ni siquiera el 10 por ciento de dónde está mucho más abajo de dónde está ahora vale si el vamos en este nivel que hemos puesto aquí incluso a lo mejor un poco más arriba vale posiblemente en el 0.001 vale 0.001 sería un poco nuestro nivel y ahí está al 10 si en lugar de colocarlo a ver el sitio mínimo de soporte sería justo la mitad de precio 0.002 y empezaríamos a comprar entre 0.001 y 0.0004 con lo cual estaríamos hablando de una capitalización mucho más baja de dónde está volvemos a existir aquí el principal problema que le vemos a todo este tipo de cosas es joder coño tampoco en mercado por dios no sabemos luego cómo se va a colocar de repente te hacen un cambio y te fastidia entonces fijaos si quitamos el gráfico logarítmico pues claro llegó salió se propulsó siempre el movimiento es en dos es decir uno dos cuando hay la segunda es el momento de irse no sabemos el por qué pero uno dos y luego te vas entonces ahora estás haciendo ese suelo brutalmente durmiente entonces hay que dejar que se mate hay que colocar una orden por ejemplo pues muy baja de forma que en el día que haya desplome de mercado que lo habrá pues va a tocar esa orden entonces claro estás comprando a lo mejor al 10% del precio que está ahora apenas que le metes yo que sé mil dólares y de repente compras por mil dólares pero rebota y a lo mejor tienes en un rato 5.000 pero tú te llevas por delante la caída fuerte que es lo que a ti te interesa el siguiente que es un poquito más interesante por capitalización 35 millones aunque desde el mercado hay 26 porque hay unos 99 millones de RVF que es un exchange de criptomonedas rocket exchange vale este es tancista quitamos el gráfico logarítmico pues ha tenido el suelo durmiente que le vemos siempre vale cotiza en este 19% uniswap parquesuap vale tiene el suelo durmiente con sus picos y sus historias y de repente empieza a subir el máximo que tiene que subir 0.38 vale entonces ¿cómo lo atacaríamos ahora mismo? tomando alguna posición directamente a mercado o sea no lo dudaríamos mucho vale porque ha tenido el primer movimiento corrección y ahora va por el segundo vale este segundo ¿a dónde le puede llevar? pues le puede llevar fácilmente a duplicar precio vale está en la zona de resistencia vale esta es la zona de resistencia entonces le puede llevar a duplicar precio entonces pues ¿qué haríamos? la típica jugada para intentar pues conseguir una subida fuerte y vender al doble de precio al triple tampoco doble triple sería un poco la idea ¿por qué decimos esto? porque ahora mismo tiene 36 millones de capitalización puede llegar a los 100 con lo cual llega una subida a los 100 que en realidad la capitalización aquí se ve mejor entonces estamos en la misma zona los los 24 30 millones de 24 27 millones de capitalización que corresponde a los 36 entonces triplicaría básicamente nos iríamos a los 100 110 millones de capitalización ¿vale? entonces este es para allá para entrar allá y hacer un por dos digamos que eso es lo interesante es hacer un por dos como vemos se está moviendo a ver esto no sé dónde ha salido pongamos que es cierto este precio pero en el caso de que fuera cierto que perfectamente fijaos que te pega la subida sale por encima de estos 0.40 0.0 y llega a estos niveles de pues más o menos un dólar un dólar con 10 y ahí tomas beneficios y otra cosa mariposa pero como veis es muy siempre lo mismo o sea una figura de varios meses o años de movimiento lateral donde puedes comprar y te pega la subida te hace el pico y aquí tomas beneficios tienes que dejar tanto la orden puesta de comprar como la orden puesta de vender en este caso a ver el sitio para comprar sería el 0.20 pero ya tomaríamos posiciones buscando que que superas el 0.40 llegas al 0.60 y en una de estas fuertes se fuera al 1.10 donde venderíamos triplicaríamos lo invertido y tan feliz entonces pues este es un poco el objetivo siendo lo ideal una caída a estos niveles se puede producir perfectamente si hay una corrección de mercado fuerte pero bueno de momento no la vemos el otro también parecido a Veracity es Realio Realio Network vale sacamos el gráfico de OKX o MEXC cualquiera de los dos ventaja pues hombre que capitaliza un millón ahora en mercado 14 millones 15 millones en total o sea que tiene el 8.76 el máximo son 75 millones de tokens y ahora 6 nos interesa hombre pues sí aquí estamos buscando que se pegue que pegue una subida brutal entonces aquí tenemos los movimientos entonces ahora mismo pues si vemos en cuanto a capitalización pues claro ha llegado a tener una capitalización en una subida bestia de si van a estar 1.3 ha llegado a tener exactamente casi 40 50 millones de dólares o sea prácticamente 30 y 5 veces el actual entonces ¿dónde podíamos entrar ahora? pues ahora está en un periodo digamos de corrección lo ideal sería entrar por aquí abajo que ya lo ha tenido vale fijaos todo este nivel que está por debajo del precio entre los 0.07 y 0.01 aquí colocaríamos nuestras órdenes vale ahí estaríamos colocando nuestras órdenes objetivo pues llegar al nivel 1.3 pues claro pues es un prácticamente un por 10 o por 20 te interesa seguramente es decir tengo 10.000 dólares me cojo 10 de estos valores coloco las órdenes de compra muy por debajo de donde está ahora me espero al día del piñazo del mercado va a haber un piñazo del mercado siempre hay un piñazo del mercado vale y una vez que lo tengas pues ya compras esa es un poco la historia vale ahora mismo pero además es que aquí nos da un nivel todavía más bajo o sea nos da un nivel 1.14 y aquí está en 1.19 es río río de té efectivamente entonces está por aquí abajo nos buscamos entrar entre 0.02 y 0.07 y ahí buscar el petardazo así de sencillo vale ese es un poco el objetivo no le damos mucha más historia pero el objetivo es ese y tenemos el gráfico de OKAX el río sí está a ese nivel vale incluso más abajo se puede comprar aquí incluso más abajo de precio 0.12 claro es que no tiene prácticamente liquidez ese es el problema de muchos nuestros valores entonces lo que haces es dejar una orden muy abajo buscando que el mercado explote entonces este sería el ideal vale fijaos aquí abajo es la zona de compra total un poco aquí lo mismo vamos aquí a profundidad de mercado el gráfico semanal y estamos buscando entrar por aquí abajo vale quizá mejor se ve mejor aquí o bien en el 0.10 pero todavía mejor en el 0.02 0.02 buscando una pedazo de rebote estupendo vale pues estos son los tres valores ¿qué nos gusta más? pues a ver el que parece que va a salir en Rocket Exchange llegando a los 100 millones 110 millones de capitalización diluida aquí tenemos a Rio y esperemos que se mate para que dé oportunidad de comprar pues en estos niveles entre este nivel de 0.02 y 0.05 vale sería un poco la zona ideal de compra dejarlo aquí que se pegue un piñazo acumular y luego ya buscaremos colocaremos justamente órdenes de venta muy por arriba vale pues aquí una parte 0.040 0.060 1 1.10 1.20 de esta forma pues obtenemos un gran beneficio la estrategia más interesante seguramente se dé con Rio mucho más que con Veracity o con Rocket Exchange la más segura Rocket Exchange el pelotazo Rio un abrazo y hasta siempre